hola bienvenido bienvenida a mi canal mi nombre es alma y vamos a comenzar la lectura en el día de hoy si estás aquí seguro que no es por casualidad seguro que hay algún mensaje que te puede ayudar a ganar alguna duda que tengas vamos a iniciar con este oráculo vamos a ver cómo marcar la lectura este inicio de lectura este oráculo a ver qué nos quiere decir bueno te está diciendo que no te tomes la vida tan en serio que vivas un poco la vida la aventura que no te pienses tanto las cosas tanta reflexión tantas cosas que la vida a veces es como un juego que tenemos que reír más divertirnos más estar más alegre no hay un florecimiento en tu vida algo va a acontecer que tú te vas a sentir feliz te vas a sentir alegre te vas a sentir bien contigo mismo contigo misma porque esta carta nos está marcándote un despegue en tu vida un florecimiento bueno pues con esto vamos a iniciar la lectura en el día de hoy vamos a ver primero vamos a ver trabajo y economía después vemos el tema sentimental vamos a ver cómo están las finanzas vamos a ver por qué es lo que viene cómo vas a estar económicamente y laboralmente bueno pues aquí nos están diciendo que vas a estar bien de dinero esta reina de oro nos dice que vas a estar en una posición económica bastante buena que no te va a faltar el dinero que vas a estar bueno pues que vas a poder comprar cosas invertir porque no te va a no vas a estar justo de dinero sino que vas a ir sobrado como se suele decir aquí nos están hablando de que puede que tú te veas en una situación de mando en un sitio donde tú puedes estar organizando algún equipo de trabajo organizando a personas como que tú vas a estar mandando a otras personas te vas a ver en una situación de poder de mandar a otras personas y aquí esta carta nos está diciendo que aunque tú ahora tienes muchos sueños muchas ilusiones proyectos metas objetivos pero que poquito a poco poquito a poco uno por uno tus objetivos y tus metas se van a ir haciendo realidad nos vas a ver frente tuyo muchas cosas puede que te quieras comprar a lo mejor no sé algunos una casa otros queréis tener un coche nuevo diferente bueno pues como que tus sueños los vas a ir viendo delante de ti como se van a empezar a hacer realidad tenemos la soca de copas tenemos la carta de los enamorados y tenemos la reina de copas ¿qué nos están diciendo? nos están diciendo que te va a surgir una oportunidad o alguien te viene a buscar a ofrecerte algo o buscas tú a otras personas para asociarte aquí hay una unión una colaboración para empezar empezar un proyecto empezar algo nuevo diferente alguno será un negocio otro será un proyecto de colaboración de una determinada cosa pero este es algo nuevo que empieza que llega y no lo haces tú solo no lo haces tú sola lo haces con otras personas incluso alguno puede que hagáis algún negocio o pongáis en marcha algo en conjunto con algún familia incluso algunos con vuestra pareja un negocio familiar que vais a arrancar vais a empezar de poquito a poco y esto va a ir tomando cada vez más forma y va a ir haciéndose cada vez más grande pero esta es la idea que alguien te va a proponer algo o tú vas a proponerle algo a otras personas para que colaboren contigo y para iniciar una nueva actividad 7 de gastos rey de oros rey de oros y 9 de copas algunos estáis teniendo seria dificultad para encontrar trabajo o para salir adelante en la cuestión económica es como que te está costando mucho esfuerzo mucho trabajo digamos avanzar salir adelante es como que te encuentras muchos obstáculos y muchas piedras en el camino como se suele decir para tú evolucionar para avanzar y para conseguir tu objetivo para conseguir tu meta pero tu sacrificio y tu esfuerzo porque estás haciendo algunos estáis haciendo un gran sacrificio y un gran esfuerzo va a ser recompensado aquí nos están hablando de dinero hemos empezado también con esa con esa reina de oros y aquí también nos está diciendo que te vas a ver en una posición manejando dinero que no te va a faltar dinero y aquí sí que nos está hablando este 9 de copas de felicidad absoluta como que tú vas a brindar con otras personas vas a celebrar el que has conseguido objetivos has conseguido metas has conseguido vivir la vida que tú quieres vivir una vida de opulencia porque aquí nos está haciendo experiencia porque aquí nos está hablando de que va a haber abundancia de dinero económicamente vas a estar abundante que ahora estás en la etapa del sacrificio y del esfuerzo que te está costando mucho avanzar sí que es cierto te está costando salir adelante otros también nos está costando mucho conseguir un trabajo porque parece ser que estáis teniendo dificultades pero esto lo vas a lo vas a superar estas dificultades que estás teniendo las vas a resolver no tardando mucho porque aquí la economía mejora muchísimo mejora bastante vamos es que no 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 se ve ninguna carta negativa en cuanto a dinero en cuanto a lo económico todo lo contrario algunos os sentís como que no estáis a gusto en el sitio donde estáis estáis en el trabajo estáis viviendo como una situación como que os sentís como atrapados o os sentís que es momento de hacer el cambio aquí sale como que es el momento de que tú hagas el cambio como que se te van a abrir nuevas posibilidades y nuevas puertas para que tú des por finalizado la situación del trabajo que tienes en estos momentos que no te gusta nada que no estás a gusto y que no quieres continuar porque no te ves evolucionar no te ves avanzar entonces aquí se te van a presentar infinitas posibilidades porque tú va a llegar un momento que vas a tocar fondo vas a tocar fondo vas a sentir que no quieres estar ahí y para muchos también es el final de una relación laboral donde va a tocar fondo donde no vais a continuar en ese sitio pero no os preocupéis porque vais a sentir una liberación tremenda os vais a sentir que vais a respirar os vais a sentir libre os vais a sentir que puedes hacer realmente lo que quieres hacer vas a sentir una liberación si estás en un sitio un poco opresivo laboralmente hablando el que no te renueve en un contrato el que no sigas en ese sitio en esa empresa en ese trabajo para ti es una liberación para ti es un favor que te hace vas a sentir un alivio tremendo y aunque te pueda parecer un poco desconcertante un poco malo tú vas a estar súper feliz y súper bien porque anímicamente es una liberación para ti y como vienen oportunidades y vienen cosas nuevas que se van a presentar no tengas ningún temor no tengas ninguna preocupación porque tú vas a salir para adelante bueno ahora sí vamos a ver tema sentimental vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja matrimonio relación vamos a ver qué nos dicen las cartas vamos a ver qué nos dicen las cartas me están diciendo que económicamente vas a estar muy bien dentro de tu relación que algunos de tus sueños se van a hacer realidad y que estás en una relación donde digamos que lo que prima es el amor hay muchos sentimientos de amor por parte de tu persona especial de tu pareja de tu marido de tu mujer hay sentimientos de amor dentro de esta relación bueno pues perdón aquí hay mucha química en esta relación hay mucho entendimiento y es más en esta relación para los que no estéis casados habrá una petición de matrimonio llegará el matrimonio llega la unión dentro de esta pareja por lo tanto las personas que tenéis ese sueño de casarse pues ese sueño es uno de los que se van a ver realizados que se van a cumplir en tu vida pues sí aquí nos lo están diciendo que económicamente vas a estar muy bien económicamente hay mucho amor una relación romántica una relación de amor por parte de los dos pero por parte de los dos muchísimo muchísimo amor y aquí es como que puertas que se abren los caminos están abiertos felicidad viene bastante felicidad en la pareja dentro de la familia del hogar y es una relación basada en el amor que es la base es que es la base para que las relaciones y los matrimonios duren y funcionen la base es el amor y la comprensión y aquí bueno pues tienes unas tartas muy positivas amor por parte de los dos y bueno tienes las puertas los caminos abiertos para toda clase de bendiciones en tu vida continuamos personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja tanto si estáis solteros, solteras, casados, perdón divorciados, divorciadas, viudos, viudas sin pareja bueno Bueno, aquí tienes la carta de la emperatriz, por lo tanto, esta carta ya te está marcando cosas buenas que llegan a tu vida, que vas a vivir, cosas muy importantes y en el amor, pues así también vas a vivir en el terreno profesional, en el terreno sentimental, en el terreno económico, cosas importantes, acontecimientos importantes, buenos, positivos. Vamos a ver con las siguientes cartas. A ver, aquí me están diciendo las cartas. Perdón. O a ti te gusta una persona y tú no te sientes correspondido o correspondida con esa persona. Porque tú te sientes, ¿cómo te diría yo? Tú anímicamente, emocionalmente o sentimentalmente no estás bien. O has sufrido una decepción tiempo atrás, bastante tiempo atrás, de una relación que se acabó o se terminó muy bruscamente o alguien dejó de comunicarse contigo o alguien dejó de hablarte. Y tú, en esos momentos, estás como dándole muchas vueltas a la cabeza a eso que pudo haber sido y no fue. Y estás como dale que te pego a la situación, recordando algo que ya pertenece al pasado. Es que ya no puedes cambiar eso que ya sucedió. Por lo tanto, tienes que estar con otra disposición mental para acoger a lo nuevo que llega. Pero aquí es como que tú sigues pensando en alguien. En alguien que te dejó. Que se marchó. Eso es lo que me están diciendo las cartas. Y por aquí hay como alguien que tú le gustas, que le gustaría tener algo contigo, pero tú esa persona es como que no, como que no. Tienes que tener un poquito más de coraje, de fuerza para abandonar esos pensamientos y esa situación que no te conduce a nada, no te lleva a ninguna parte, no te lleva a ningún sitio. Nada más que mantenerte inmóvil y no hacer las cosas que tienes que hacer. Como por ejemplo, aquí lo que nos marcó un poco las primeras cartas al empezar. Vive la vida con alegría. Vive, ríe, canta, baila. Que es una energía de elevación maravillosa que te va a transformar el ánimo. Es la recomendación con la que empezamos la lectura. Y se te ha olvidado. Se te ha olvidado. Un poco de locura, un poco de fantasía, un poco de aventura. A veces viene muy bien. A ver, tu vida sentimental está totalmente atascada, está totalmente parada. Pero porque tú la estás frenando, tú estás frenando esa energía. Entonces, lo primero que tienes que dejar a un lado son esos pensamientos y empieza a cambiar tus rutinas, empieza a cambiar tus hábitos, empieza un poco a mover esa energía para que atraigas verdaderamente el amor. Tienes una familia, una familia que te quiere, que te protege. Las cosas empezarán a fluir, pero no tan rápido como a ti te gustaría o como debería de fluir. Porque esta carta del colgado nos está marcando estancamiento en tu vida sentimental. Pero puede que muchos estéis frenando la energía del amor porque no dais amor. Vivir desde el amor, hacer todo desde el amor, trabajar desde el amor, hablar a la gente desde el amor. Y verás cómo se transforma tu vida. Míralo, es que sigues con tus pensamientos de lo que podía haber sido y no fue, de lo que perdiste, de lo que no conseguiste, de lo que no lograste. Entonces, es que sigues ahí, has tenido una separación, has tenido un distanciamiento, un alejamiento de tu pareja o algunos de patrimonio y todavía estás ahí. Te has quedado ahí. Parado, parada. Te vienen momentos económicos buenísimos, pero buenísimos, muy buenos. Pero en el amor está frenado y está parado el tema sentimental. Por lo tanto, no es algo inminente que va a llegar a tu vida, no vas a conocer una nueva persona rápidamente o próximamente. Entrarás en balance, en equilibrio, pero sobre todo el tema económico te va a ir muy bien, te va a funcionar muy bien. El tema económico no te va a faltar dinero, al contrario, te vas a ver en abundancia. De momento, el amor no va a ser acto de presencia. No es algo que sea inminente. Tienes que entrar en equilibrio, tienes que entrar en balance, más que nada con tus pensamientos, con tu corazón, con tu alma, porque está en otra parte. Tu corazón parece ser que está en otro sitio. Mientras que no sales eso y no regreses al momento presente y sigas saclado en el pasado, no evolucionas, no sales tan rápido de esta etapa a lo nuevo que pueda ofrecerte la vida. Hay ese estancamiento que está paralizando el que de nuevo vivas una relación de pareja, sentimental, y de momento no. De momento no. Recordaros que al final de este vídeo, en la pantalla final, os va a salir un vídeo de cómo conseguir dinero rápidamente y fácilmente. Mirad ese vídeo porque os va a ayudar mucho. No me hagáis caso. Miradlo y veis qué pasa. Es para conseguir dinero rápidamente a través de la energía psicotrónica. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas muchísimo. Que Dios bendiga a vuestro bien. Dios desea un día lleno de bendiciones.